qué tal amigos del canal eminil hi-fi bienvenidos yo soy ricardo méndez y hoy estoy revisando un laser disc y tengo un pequeño problema vamos a ponerle play en estos momentos este es un blaster disc de karaoke y de hecho podrán bueno se escucha la versión el karaoke de world de cabo es gone de paula col pero podemos ver que bueno la imagen se ve bastante bien se ve decente empieza rápidamente la letra como debería ser cantada sin embargo en cualquier momento el vídeo va a empezar a fallar y va a tener un salto bastante fuerte de hecho se empieza a poner como muy empieza como como si estuviera a fallar la cinta puesto que no es una cinta bien aquí y empieza a ver problemas ahí y empieza a ver hay corrupción del vídeo y en este momento se escucha el sonido y de aquí se pone muy feo esto se salta se queda en blanco y se salta y prácticamente saltó al final de la canción entonces bueno este es un un láser disc de de karaoke que conseguí hace mucho tiempo en una tienda y esto costó un dólar pero está un poco dañado entonces esta es como la mejor oportunidad para hacer un experimento para tratar de limpiar los discos láser entonces bueno aquí ya acabó y bueno podemos ver vamos a mostrar efectivamente cómo está él el disco que tiene bastante bastante daño en esta parte se alcanza a ver entonces igual y del otro lado está peor entonces bueno vamos a hacer un experimento vamos a tratar de limpiarlo y si queda bueno pues ya quedará como referencia y si no bueno pues este disco es mi conejillo de indias de todas maneras no es algo que yo vaya a extrañar pero si funciona tal vez sea algo que probablemente haga con otros esos que tienen pequeños detalles y pueden funcionar entonces bueno pues vamos a hacer el experimento en estos momentos y bueno pues aquí ya tenemos el disco puesto en una toalla y bueno si podemos inspeccionar que hay bastante bastante detalle en esta parte y bueno qué es lo que vamos a hacer pues al final de cuentas el disco láser es un plástico como cualquier disco compacto entonces lo que vamos a usar es un producto que se utiliza para pulir vamos a usar polish justamente y esto pues este es el que tengo yo aquí y pues lo vamos a aplicar directamente dice que este es de grano fino entonces pues mira vamos a ponérselo ahí se lo poniendo a ver que tal que tanto pues nos vamos a tardar con esto vamos a recubrirlo y vamos a propiamente a pulirlo a la antigua ahora antes cuando fallaban los discos compactos por ejemplo alguna vez salió un aparato que se llamaba el Skip Doctor que ese también más o menos tenía el principio como de pulir los discos aunque bueno usaba unas especies de toallas especiales digo le estoy poniendo demasiado la verdad es que no debería ponerle tanto pero bueno esto sigue siendo un experimento entonces si el disco funciona después de esta cuestión pues va a ser ganar ganar digo finalmente ya para karaoke pues podemos buscar lo que queramos en internet ya está en mejores versiones pero pues esto simplemente es así como repito un experimento y bueno pues también una forma de rescatar algo que pues era tecnología del pasado con una toalla entonces vamos a utilizar una de microfibra y pues vamos a darle duro y empezar a pulirlo y vamos a ver que tanto podemos rescatar del disco claro el rayón está muy profundo de hecho ahí se alcanza a ver todavía pero vamos a ver si podemos hacerlo lo suficiente como para que esto pueda o al menos ya reflejar mejor el láser y darnos la información que debería tener el disco entonces pues vamos a darle ¡Gracias! bien pues ya quedó limpio y digo el 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 tallón está considerablemente profundo así que pues vamos a ver que tal que tal reacciona la reproducción finalmente si se limpió bastante bastante más le vamos a darle un poquito más de hecho esto es el famoso rechinando limpio está rechinando y bueno pues vamos a ver que tanto más logramos recuperar video y audio en esa en esa zona básicamente el track que está dañado es ese que estábamos probando el de Paula Cole entonces bueno entonces vamos a vamos a ponerlo en el reproductor y a ver que suerte tenemos bien ya está aquí la reproducción esta es digamos como la pantalla de inicio el primer track pero el que nos estaba brincando era el número 7 la canción de Where Have All The Cowboys Gone entonces bueno vamos a ver ya habíamos visto que apenas llegaba casi al principio del ay se saltó de plano en serio ahí está ahí está ya el track 7 vamos a ver cuanto más avanza o si tenemos el fallo en el mismo punto de la canción que de hecho este para hacer karaoke está medio medio chafa porque de hecho se escucha la canción se escucha quien está llevando la guía se escucha una voz femenina y muy bajito entonces pues como que pierde un poco el sentido que sea un karaoke pero bueno traje ahí la canción y vaya el video en si pues no cambia mucho es un video digital se ve bastante bien más o menos cuando había aparecido en la letra que donde estaba John Wayne etcétera por ahí era donde empezaba a fallar un poco entonces si ahí sigue habiendo un poco de drops pero vamos a ver que tanto más luego estaba muy muy profundo el sí es el mismo punto bueno y de hecho ahora no lo saltó ahora se quedó ahí bueno pues entonces así es así es como que no se puede reparar del todo pero bueno el tallón estaba muy muy profundo entonces si era como complicado tratar de resucitarlo el lado 2 tenía también dos un rayón profundo que sería en esta parte entonces sería el 4 el track 4 entonces bueno vamos a poner el track 4 por lo que se veía el fallo estaba en el capítulo 4 en el chapter 4 la canción de R. Kelly I believe I can fly eso no está bien el video bueno esto era lo más avanzado en video hace veintitantos años y si empieza como a brincar un poco pero nada más está como como brincando un poco la imagen no no se alcanza a ver otro tipo de fallo y finalmente pues la resolución es la mejor lo que ustedes están viendo en en este video se ve mucho mejor de lo que yo estoy viendo realmente si se ve un poco feo pero pues no 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 le noto problemas en cuanto a la reproducción entonces bueno el otro si estaba demasiado profundo y no se pudo rescatar pero pues parece ser que del otro lado donde no había el daño tan profundo que aunque todavía se ve la marca pues parece ser que está está reaccionando bastante bien entonces aquí uno puede cantar como R. Kelly la canción de I Believe I Can Fly bueno pues este fue el experimento para limpiar un laser disc o un laser disc y pues bueno si tienen algún problema con alguno que se esté brincando y no sea el reproductor que a veces los reproductores también se pueden ensuciar pero bueno este está está limpio el disco aquí era era el problema bueno esta pudiera ser una forma este de hacerlo tal vez si lo puliéramos con una máquina de un reguilete o bueno le llaman reguilete a las a las pulidoras de mano tal vez pudiera funcionar pero realmente no necesita tanto porque la la finalmente el el láser únicamente refleja en esa parte entonces con daños menores creo que esta solución puede funcionarles algunos y esperemos que no tengan ningún problema con sus láser discs si es que todavía los tienen o si es que consiguen alguno de segunda mano y empieza a tener algunos saltos bueno esa es una posible solución para este problema pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de Envinil yo soy Ricardo Méndez avienten sus comentarios aquí en la caja suscríbanse ponen a la campanita ya lo saben compartan los videos y bueno pues díganme que más podemos hacer probar intentar para por si siempre si siempre he tenido la curiosidad de hacer algo y no quería hacerlo pues a lo mejor acá lo intentamos porque necesitamos para experimentar entonces bueno pues por esta vez ha sido todo muchas gracias por acompañarme soy Ricardo Méndez y nos vemos en la próxima aquí en Envinil Hi-Fi Teresa y Y y y y Gracias por ver el video.